Dicen que la economía avanza y mejora, pero lo que mejoran son las grandes empresas y corporaciones a costa de los trabajadores y trabajadoras. Porque, sí señorías, no nos vamos a cansar de repetirlo, es el propio sistema el que falla. A la crisis cíclica del sistema neoliberal que golpea a la mayoría social una y otra vez, empobreciendo cada vez a más capas populares de la sociedad. Un sistema que nos inocula mediante datos y relatos la recuperación y avance de la economía, el crecimiento de la economía. Pero la cruda realidad es que hoy estamos nuevamente aquí debatiendo medidas para paliar el golpe que mucha gente sigue soportando. Unos crecen y otros se empobrecen. Unos ganan y otros pierden. Las advertencias y amenazas de las energéticas y bancos a lo largo de estas semanas han encontrado depositarios y defensores. Mientras unos trabajamos y usamos nuestra capacidad para mejorar las medidas sociales para la mayoría social trabajadora, otros han intentado beneficiar a las multinacionales energéticas, suavizando el impuesto a las eléctricas mediante supuestas bonificaciones por supuestos proyectos renovables. Esta es la injusta y falaz rueda neoliberal. Esta que defienden a capa y espada todas las derechas en este Estado y en Europa, que se envuelvan en la bandera en que se envuelvan, porque en esto todas ellas comparten el mismo objetivo. Trabajar en beneficio de las élites empresariales, financieras y económicas. Este Gobierno se ha equivocado muchas veces y, lamentablemente, se volverá a equivocar. Lo sabemos, pero tenemos muy claro que no puede ser la ciudadanía la que pague por esos errores. Bien, las derechas, todas ellas, intentarán utilizar su influencia en beneficio de unos pocos y nosotras, las gentes de izquierda y soberanistas, seguiremos utilizando el nuestro para beneficiar a las mayorías trabajadoras de nuestros países y también del resto del Estado. Que nadie lo dude. Pero nuestro deber público es, en nuestro caso, responder a las necesidades e intereses de la ciudadanía vasca, no ser el lobby político de los consejos de administración de las grandes corporaciones energéticas. Pero el Gobierno debe tomar nota de lo ocurrido estas semanas. El Gobierno debe entender que no tiene mayoría y que debe dialogar y negociar con seriedad y tiempo suficiente. Debe entender que somos fuerzas diferentes las que debemos ser parte de las decisiones y políticas que se toman. Y todos somos imprescindibles.